Nuestros países a veces tienen ciertas reputaciones por los problemas que tenemos y las sociedades que tenemos y la violencia en la que vivimos, etc. Colombia y México comparten un drama y todos sabemos cuáles. Creo que cuando se tienen artistas como Maluma, como J Balvin, como la misma Shakira, dan otra cara y dan otra carta de presentación del país y de Latinoamérica en general. Y en un segundo término. ¿Qué tal amigos de Caracol TV? Yo soy Rafael Sarmiento, conductor y traductor en TNT. Yo soy Leana Rodríguez y los esperamos este miércoles en los Billboard Music Awards. Para empezar la situación, el Billboard fue cancelado en el pasado mes de abril, fue reprogramado para octubre. Creo que después del ejemplo que tuvimos en EMI, donde tuvimos un evento de cuatro horas de forma virtual con gente conectada por todo el mundo y que funcionó, pues ahora se llevará a cabo el primer evento de música en vivo en torno a una premiación en esta era extraña de COVID. Funcionará una parte de forma presencial, otra parte seguramente remotos como era de esperarse y nosotros mismos pues también estaremos transmitiendo de forma real. Y de ahí pues eso, nos imaginamos que las actuaciones musicales serán remotas, pero bueno, pues iremos descubriendo y nada, y la emoción también nosotros de estar Rafa en Madrid, todo el equipo de producción en Buenos Aires, yo desde la Ciudad de México, no sé, da un saborcito diferente, una emoción distinta, ¿no? Hacerlo así, donde todo puede pasar. Cubrimos todos los usos horarios del mundo. Creo que justo la mayoría de los artistas que están nominados son artistas que se visten de forma muy cómoda, ¿no? Para las alfombras, siempre vemos a Billie Eilish con sus playerotas, oversized. Billie parece que esté en pijama todo el tiempo. Billie ve en pijamas, de marca todas, logotipos, caras. Entonces, lo que trae en la pijama es lo que cuesta mi coche. A este billboard podría traer un tapabocas, pues también bastante, bastante peculiar. O fosforescente, fluorescente. Como ven claramente, yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Vos malo aún, a mí me encanta el sentido de la moda que tiene, como, ¿no? Cuando justo había red carpets y llegaba de traje rosa, no sé, pienso que va a estar divertido. Si trae lentejuelas o pedrería, igual y no. Pero bueno, el oversized deja que uno esté a gusto con los kilitos de la pandemia. Con los kilitos de más que trajo la pandemia. Pero bueno, pues estamos en esta onda súper enamorados todos de J Balvin. Nos emociona que este año la categoría de mejor artista latino entra en la ceremonia, en la transmisión al aire. Va a estar Bad Bunny, no es colombiano, pero pues decíamos hace rato que es un poco como el mundial. Primero le vas a tu país y ya que tu país te queda eliminado, le vas al siguiente más cercano, ¿no? A todos los de Latinoamérica. Para mí son cartas de presentación muy buenas. Porque nuestros países a veces tienen ciertas reputaciones. Por los problemas que tenemos y las sociedades que tenemos y la violencia en la que vivimos, etc. Mucha gente puede decirte, vengo de aquí o vengo de allá y lo primero que lo van a relacionar va a ser con una de esas tragedias. Colombia y México comparten un drama y todos sabemos cuál es. Creo que cuando se tienen artistas como Maluma, como J Balvin, como la misma Shakira, que son de una penetración internacional, que te llenan un estadio lo mismo en Francia, que en Croacia, que en Nueva York, dan otra cara y dan otra carta de presentación del país y de Latinoamérica en general y en un segundo término. Antes la gente decía México y te decía Hugo Sánchez, ahora te dicen El Chapo, ¿me explico? Entonces, cuando te digan Colombia, ojalá y puedan decir, ah sí, J Balvin, ¿no? Es una mucho mejor, muy buena carta de presentación. Es un tipo que ha tenido un camino interesante, que se hizo prácticamente solo, que ha sabido escoger con quién trabajar, que es original en su estilo, que es fino, y como una cuestión personal también muy interesante y muy recatada. Me parece un muy buen artista. Y que además creo que sí ha hecho un esfuerzo, más allá de la parte de la música y del éxito que tiene a nivel musical, ha hecho un esfuerzo justo por poner el nombre de Colombia y de Latinoamérica en alto y por hablar de otros temas. Justo a mí me parece como que es todo un personaje. O sea, J Balvin no se trata nada más de la música, hay mucho más alrededor de él. Esta parte de esta pasión que tiene él por el arte, por la cultura, como que es algo que también transmite y que siento que en sus entrevistas se da la tarea de también explicar, oye, pues a ti también tenemos onda. Justo, no es nada más tragedia, no nada más el reggaetón. También tenemos esto y esto y esto, y a mí también me representa esto y esto y esto. En las veces que hemos podido platicar con él en las diferentes premiaciones, a mí además me ha llamado mucho la atención el tipo agradecido que es. Cuando le empiezas a hablar de las cosas que ha conseguido y eso, como que ni él mismo lo cree y siempre voltea para arriba y ya, o sea, como que recordarle todas las cosas que ha logrado y que ha hecho, también para él es un un centón de lo afortunado que es y de lo agradecido que está por lo que le ha estado sucediendo. Y creo que no cualquier artista tiene esa capacidad, porque es mucho más fácil pues volverte un poco loco. Queremos invitar a todos nuestros amigos de Colombia a que sigan la entrega de los Billboard este miércoles a través de PNT. No se lo pierdan, va a haber muchísima representación latina.